Noob Entertainment ¡Entretenimiento para Noob! Muy bien, tengo que declarar oficialmente que en mi opinión esta es la mejor película de superhéroes que hemos visto en este año La película no es nada que no se haya visto antes Y esto quiero hacer hincapié a algunos comentarios que ya hemos visto y escuchado nosotros Que se quejaban sobre la simplicidad de la película Pues sí, es simple, pero es como cualquier otra película de superhéroes Incluyendo las de DC y las de Marvel Eso puede decir que es más compleja que las que ha mostrado Marvel Los personajes están mejor desarrollados que todas las de Marvel Y eso que solo te los mostraron su desarrollo como, ¿qué? ¿15 minutos? Así que no es algo en lo que nos podamos quejar en esta película Es una película de superhéroes, fin de la historia Hay un villano que quiere conquistar algo y hace una ciudad o un mundo Y los héroes se unen para detenerlo Fin Efectivamente se toman el tiempo para irte introduciendo a los nuevos personajes Y digamos que reintroducir o más bien mostrar lo que pasó con los que ya conocíamos por la película anterior Y yo siento que lo hicieron de una manera adecuada Con respecto a esto, una pequeña queja que tengo es que sí se me hizo un poquito lenta No tanto pesada, pero sí lenta Y sí parte de la película es para irte mostrando a los diversos personajes Y cómo es que se van uniendo Y a pesar de que sí llega a ser un poquito cansado El tiempo que se tomaron para presentar a los personajes está bien manejado Porque no se siente como que sea demasiado rápido y que te llegue a faltar información O que sea demasiado lento y que te metan cosas demás Y esto es algo que me gustó y que digo que es algo bueno Porque en comparación a las películas de Marvel Que tuvimos una película para casi cada personaje para irlos introduciendo Aquí son personajes que te metieron vagamente en la anterior Y aquí se tomaron la molestia de explicarlos o detallarlos un poco más Y no se siente ni excesivo ni que te falte Y creo que la forma en la que se une el equipo También se manejó de manera adecuada Es un equipo nuevo y obviamente va a haber problemas entre los personajes Para trabajar en conjunto Y esto es algo que creo yo que en la película se mostró bastante bien No es como que ya nos acabamos de conocer y ya seremos amigos todos Del villano no hay mucho que decir Es el villano que vemos en todas las películas de superhéroes Minica queja realmente Pero esto es algo muy personal Es que no me gusta visualmente cómo se ven las películas de Zack Snyder Jamás me ha gustado Así que iba a expresar que no me había gustado los efectos especiales Ni el CGI de esta película Pero tomando en cuenta que esa es la manera de trabajar de director Pues no sé si me corresponde adecuadamente criticarlo Bueno, criticarlo más bien Pero va, entiendo que esa es la manera de trabajar de director Y bueno, ahí me voy a quedar Hay una serie de variaciones en la historia Que te tienen una pelea En una escena, digamos, un poquito impresionante Y de repente baja Y el problema es que cuando Hay escenas tranquilas Cuando baja este ritmo Es cuando se te hace lenta la película A pesar de que dura casi dos horas Dos horas justo Sí se siente el tiempo Sí lo sientes Es más, sientes que es más Esa es como que mi única queja real con esa película Me duele mucho admitirlo Pero me gustó Sí Me gustó A mí realmente no me gustan historias de DC No me gusta su universo Me quejo mucho de sus personajes Principalmente de Flash Y de Aquaman Pero en esta película Me agradaron bastante Sigo pensando que Ezra Miller No es la mejor opción para interpretar a Flash Pero lo manejaron bastante bien en la película Pero vaya, puedo decir que me agradaron los personajes No como en Van Damme y Superman Que estén a su Lex Luthor Joker Y fue lo que más me irritó de esa película Creo que el único con el que no simpaticé para nada O que no tengo más que opinar es de Cyborg De hecho lo admití por completo en La Liga Visualmente no me gusta cómo se ve Es todo lo que tengo que comentar de él Y no porque sea negro Pero en mi opinión que no me ha gustado ninguna de las películas de este universo Con excepción de Wonder Woman porque Lo admito, no la he visto Esta es la primera que para mí vale la pena ver Y que realmente me ha gustado Otra cosa que le tengo que recalcar a esta película Es el humor Porque puedo decir que me duele hacerlo Pero creo que lo tiene bien merecido Lo voy a comparar con las últimas películas de Marvel Que ya en las últimas películas de Marvel Han abusado demasiado del humor Meten humor que es innecesario En los momentos menos oportunos Menos precisos de la película Y un humor bastante ridículo Bastante absurdo Tonto Y justo estaba comparando La película mientras la veíamos Con esas últimas tres Por ejemplo Que desde el primer momento que hubo una broma Me dio risa Sí Y a lo largo de la película Hay varias chistes, varias bromas De ese tipo Pero son chistes en el momento Bastante bien manejado Bueno, oportuno Y ya No es como que abusen de ese chiste más adelante Son ocurrentes Son ocurrencias que suceden en ese momento Y de verdad Cosas que dan risa No cosas tontas Así que este es un gran punto a favor Que yo le doy a la película Me dio risa Me divirtió Y no es una película Que abuse de la comedia De hecho siento que Si te manejan adecuadamente La seriedad Con No sé Los momentos No sé cómo decirlo Los momentos de peligro Y el humor No te lo combinan todo Haciendo un revoltijo Que después ya no saben Ni lo que estás viendo Creo que esto es a grandes rasgos Lo que tengo que decir De esta película Así que le pasaré la batuta Señor Damián Señor Damián Usted que sí es fan De Batman por lo menos ¿Qué nos puede decir Al respecto de la película? Pues a mí sí me han gustado Las de DC Excepto Bueno Escuentro Entonces Como dice Palomera Me gustó La película Puedo decir que Desde la primera escena Porque te van preparando Todas Desde el inicio Hasta Yo creo que un poquito Más de la mitad Para el regreso de Superman No es spoiler Ya todo el mundo lo sabe De ahí en fueran Los personajes Lo que me gustó Fue de que Ya no sé Me concentraron Tanto en Contarnos de Batman Ni de Esta Wonder Woman Se manejan muy bien La introducción Súper condensada Y ligera De De los personajes Aunque de la que menos Me gustó Fue de este Aquaman Sí, tienes razón Fue como el que menos Se introdujeron Ahí sí me entró la duda No tanto de la película Sino en mí De Si yo entendía El concepto O la subclama Que hay detrás De cada personaje Porque he visto Las series Porque he leído Los orígenes De estos personajes O en verdad Lo supieron manejar Bien De tal forma Que es entendible Esa es mi única duda Que yo tengo Al respecto Fíjate que yo Podría decirte lo mismo Como ya repetí No soy seguidor De los cómics De DC Me ha informado Un poquito Pero nada más Pero yo creo que Para gente Que se me haría raro Gente que no sepa De plano Nada 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 De ellos Este Yo creo que sí Está bastante digerible En ese sentido Bueno Algo que se me olvidó Comentarles Que esta Es literal Una secuela De Batman Batman De Superman Del CGI Yo la verdad No No soy tan exigente Con el CGI La verdad Sigo diciendo Si quieren algo real Pues hagan ya la maqueta Hagan el robot Y pónganlo ¿No? Solo así Y eso entre paréntesis Se va a ver real Pero que digan Es que Es el peor CGI Que he visto en mi vida Que es lo que hay De che peores Ah sí De hecho Y todo aquel Seguidor De ese director Zack Snyder Se van a dar cuenta Que le gusta hacer eso Por ejemplo Está Le siento Que fue la primera Que yo vi de este director Me gustó mucho Ese tono oscuro Sepia Lo visual Te transporta A ese Universo Y eso que esta Película de 300 Está basada en hechos reales ¿No? Dices por favor Tu frase sobre el cine Yo voy a ver cine Para salir de mi realidad Para alejarme tantito de ella Si yo Como le estaba diciendo Ahorita Lalo Si yo quiero ver realidad Veo películas de arte O firmo algo Ahorita saliendo En la calle Y ya después lo veo O sea Si yo quisiera realidad Voy a eso Están simulando la realidad No debe ser Exactamente igual Y debo decir Si hay CGI Que son realmente buenos Que ni siquiera Yo me había dado cuenta Que eran CGI ¿No? Pero Hay que ver El concepto En el que está plasmado Obviamente ese tipo De animaciones De efectos Cuajan muy bien En este En estas historias Ahora ya depende Ya también De la visión De cada quien Algo que tuvo Batman y Christopher Nolan Es de que hicieron Al Batman realista Lo pasaron De la fantasía A un mundo real Aparte estuvo Bastante bien hecho Ajá Pero vuelvo a lo mismo Este director Se maneja así Le gusta ese tipo De efectos También un ejemplo Que le dije a Lalo Es como si dijeran Ah las películas De Tim Burton Se ven irreales Es Tim Burton Es su sello Muy oscuras Ah muy oscuras Hace poco Vi un comentario Que decía este Dicen que este El villano Se ve muy real Si claro Como no nos pudimos Conseguir una persona De dos metros y medio Este Con rasgos alienígenas Y super poderoso Con un H Incandescente ¿No? Lo tuvimos que hacer En computadora Lo siento Estaban años luz Y no alcanzaban a llegar Para grabar la película Si Llegaban aquí Como en mil años Si es que vamos eso O sea Por ejemplo Las películas de Marvel Este Que hemos visto Pues los efectos Han sido Yo Yo En mi opinión Comparándola mucho Con las películas de Salsmaier Ha sido mejor En el sentido De que Se ve más realista Pero Este comentario mío Yo mismo me lo estoy anulando Pierde este Validez Validez Porque esa es la forma Específica Que tiene ese director De hacer las cosas Esa es ¿Cómo decirlo? Su visión Su manera de trabajar Si estamos Digamos En una película Que se ve De cierta manera Por así decirlo Real Y te meten CGI Efectos especiales Si Se agradece Que se vean más reales Pero en una película En donde Todo 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 Toda escena Hasta en la calle Se ve de esa manera Pues entonces No hay tanto problema Con que los efectos También lo hagan Y no son malos Realmente los efectos No son malos La única falla Que tiene el villano Es de que A lo mejor Si se ve medio acartonado Pero De ahí en fuera Está bien Se me hizo muy bien O sea No sé yo Cómo me imaginaría Un extraterrestre Que viene a conquistar La Tierra Y sería absurdo Titicar el CGI De esta película Dado que Estoy seguro Que la mayoría De la película Está hecha Por CGI Las capas Están hechas Por CGI Y se ven muy bien O sea Yo de hecho No sabía de eso Hasta que vi Cómo hicieron La de Batman v Superman Y me quedé ¡No tienen capas! Porque realmente Las hicieron con CGI Para que pudiera ser Más Primero más vistosas Y los actores Se pudieran mover mejor En ese aspecto A mí me pareció Correcta la animación Igual que criticaron A Cyborg Pues se ve medio raro Pero ya al final Ya te explican El por qué Porque es un Cyborg Neofito Y que apenas Se va adaptando Y hasta el final Ya lo vemos Como estamos Acostumbrados A verlo Sí, de hecho A mí también me gustó Ahora Flash Aunque sigue sin gustarme El personaje Digo El actor Para este personaje Me gustó Pero aún así Estoy un poco inconforme Con el personaje Siento que el actor No es el indicado Para este personaje Pero bueno Hizo un muy buen trabajo Algunos chistes Sí se me hicieron Medio Como diríamos aquí Tetos Medio bobos Pero así es como Lo están planteando El personaje Y aquellos que han seguido La serie de Flash Se van a ver Que tiene Muchos toques Y mirales Aquaman Me gustó El personaje Aunque siento Que ese sí Es como un poco Copia de De El típico Chico rudo Pero que en el fondo Es este Todo amor Y dulzura Los chistes Como decía Lalo Algunos Hay una parte Ya casi al final De la película En la que sí Le comento A lo que sí Los sentí Medio forzados Pero Funcionan Son esos típicos Chistes De que Ah A mí se me hubiera corrido Decir lo mismo En ese momento Y te da Te da risa Como ya dije No me gusta Superman Pero este Superman Que nos pusieron En esta película Realmente me ha alado Puedo decir Que es un muy buen Superman Algo que se criticaba Mucho con respecto A este Superman De Henry Cavill ¿Quiere así? Creo que sí Es que En las películas Era muy antipático Muy serio Como que no le creías El papel de ser Superman No digo que Superman Sea la persona más alegre Del mundo Pero Como que no No le veías El chiste Al personaje Y si en esta película Se Trabajó de mejor manera Yo creo que Pasar por la muerte Te le hizo replantearse Su vida Ve la vida De otra forma Hay una pequeña pelea Por ahí Que debe decir Que es de las mejores Que hay en toda la película Que estuvo genial Solo diré que Pasen el monumento De Superman Estuvo épica Hablando de peleas Las de las Amazonas No fue pelea Es una Mazatle Que es hermosa Realmente La disfrutes De caso Oh Dios mío Que golpes Eso es hermoso Aunque sabes que es horrible Lo que estás viendo Pero Es esa hermosura Sádica Que todos tenemos Y que nadie quiere admitir Ah Y que nadie quiere admitir En cuanto a secuencias De acción Están Diría Casi perfectas Son muy buenas Las secuencias De acción Aunque en este caso Que me parece lógico Batman no tiene Tanto protagonismo En cuanto a la acción Pero si estamos hablando De extraterrestres Con super fuerza Con super humanos O metohumanos Como les llaman Y un buen humano Y aquí si Prácticamente Batman Toma el lugar Del estratega Del líder Que los está guiando Y ya los demás Es la fuerza bruta Aunque también siento Que redujeron En medida El poder De Que no sabe Como nos Lo habían presentado De Wonder Woman O sea En Batman vs Superman Que se pone Alto por tu Con Doomsday Y mientras Superman salía Volando de un golpe Ella le estaba Dando con todo Y aquí si La sentí un poquito Más débil De lo normal Supongo que Para resaltar Los poderes De los demás Pero bueno Algo que también Se da mucho En los cómics Y Puedo decir que La película Realmente me gustó Lo que le decía Lalo No es de que fuera larga Se nos hace larga Porque Voy a tomar este ejemplo Es como si tú Estuvieras Corriendo Y corres un minuto rápido Así Todo lo que das Y descansas No sé Otro minuto Y vuelves Otro minuto rápido Y descansas No vas a aguantar No vas a aguantar así Ni una hora Nos mantienen con Acción 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 Nos bajan Y es ese Ese bajón No es tan abrupto Pero si se siente De que estás viendo Así un montón De escenas Que están muy bien hechas Todas las secuencias De acción Y de repente Como que te regresan A la realidad De ese mundo Y te digas Ah Esto no es lo que quiero ver Quería seguir viendo Lo anterior Yo solo le encontré Dos fallas A esta película En cuanto a Se estructura narrativa Una es De esos momentos Estos bajones De tensión Porque eso es lo que son Bajones de tensión Como le digo Lo funciona en la música No en las películas Y unas tomas Que es de una familia Y que está precisamente En la zona del conflicto Te recalcan Hay gente ahí No Hay civiles Y están en peligro Y hay que salvarlos Ajá Pero en especial A esa familia Y te lo recuerdan así Constantemente Y pon que Las escenas de esa familia Sean como unos 10 minutos Nada más Pero son 10 minutos Que pudieron haber Aprovechado muy bien Para otras cosas Son las únicas Dos fallas Que encuentro En cuanto a Cyborg Sé que es más A leerle en el cómic Es un chavo Y te la toma La vida más sencilla X o chavo Pero Ajá Sí está chavo Pero por ejemplo En este me gustó Porque es como Que el origen de Cyborg Y es una masa Alienígena Que está invadiendo Casi el 90% De tu cuerpo Y que no sabes Qué diablos está pasando Y ya no te sientes humano O sea Hasta ese Esa forma Tan depresiva Y negativa De Cyborg Como lo pusieron Tiene lógica Según yo Actualmente En los cómics Cyborg Ya es más serio Ya creció Ya maduró Sí ya Yo sí tenía Muy pegada La imagen de Cyborg Que vimos En la caricatura De Teen Titans Que sí era Bastante cómico Pero aún así Yo que tenía Muy arraigada Esa imagen Del personaje No es como Que haya sido Un cambio Muy brusco Para mí O que me haya Desagradado La forma En la que lo tratan Aquí Porque incluso Ya hasta el final Ya empiezas a ver Ese humor Característico De Cyborg Es muy poco Pero ya empiezas a ver Ese Cyborg Que todo el mundo Conoce Yo digo que se ve Evolución En cada personaje Y en el equipo En sí Son realmente Los personajes Y la unión De estos A pesar que Como dijo Lalo Son nuevos Y nunca en su vida Habían estado juntos Y cómo es que Realmente se juntan Por algo que Les importa Que es el mundo En el que viven Porque sí Al inicio Es como si yo Les dijera Ah es que mañana Va a venir un alienígena Y va a acabar con el mundo Me van a tomar de a loco Lo mismo pasa con ellos Pero ya que ven Que realmente Algo va a venir Es de que Ah sabes qué Pues Pues tienes razón Y vamos a unirnos Para defender lo que es nuestro Y aquí hay un pequeño conflicto Pero es algo así Como que Lo que se da Cuando se está trabajando En equipo Con gente que acabas de conocer Ajá Con gente que acabas de conocer Y que Ellos hablan Y se entienden Y ellos no andan De que Por asuntos personales Porque sí Cada uno tiene sus Chaumas Y hay una parte muy buena Que es precisamente De la que les estoy diciendo En la que sí se ponen A discutir Pero al final Llegan a un acuerdo Y se quedan No es que sí La estamos cagando Entre todos Vamos a unirnos Vamos a ser un equipo Eso es realmente La liga de la justicia Ahora Último punto Que yo Sí disfruté Y que también Escuché comentarios De que pasaba Sin pena De Gloria Pero no Realmente yo sí Disfruté Escuchando eso Que fue la música De Daniel Mann Daniel Mann Lo que tiene Es de que maneja Motivos Por personajes Y en el momento En el que sale El personaje O que está Luciéndose el personaje Escuchas el motivo Una de esas partes Donde más lo puedes escuchar Fuera de Batman Que es el más obvio Fue en la de Flash Cuando él está Este A toda su velocidad Está ayudando A Wonder Woman Se escucha El motivo de Flash Y se siente Luego luego De cómo está Toda la música De batalla Cambia el motivo De Flash Para darle énfasis A ese personaje Y así con cada uno Con Wonder Woman Tomó Tomó el motivo Principal De De la canción De Wonder Woman Del tema Y lo mezcló Con todo lo demás Que él hizo O sea Realmente se me hizo Algo muy 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 bueno Y pues bueno Como pueden ver A mí me encantó La película Yo sí puedo decir Que creo que es La mejor película De superhéroes Que he visto De este año Está muy bien manejada Muchos dicen Ah es que se Marvelizó De ese No la verdad no De hecho Desde la primera toma Nada que ver con Marvel No sé qué calificación Ponerle No Yo no le podría dar Una calificación Justa Por lo mismo Siento que no sería objetiva Realmente Solo puedo decir Que realmente me gustó La película Tiene sus fallas No hay película perfecta Eso de que Hay películas Se califiquen Con un 100% Ajá O sea Es Absolutamente falso Yo en mi vida Voy a darle A una película Calificación de 10 Ni siquiera una favorita Exacto Ni siquiera una favorita Porque ya con eso Ya se invalida La calificación Por eso de que Esta vez yo no puedo Dar una calificación Solo puedo decir Que si me gustó Tanto como fan Como espectador Como cinéfilo Realmente Disfruté mucho Esa película Aunque si de momento Se me hizo larga Los defectos Que toda película tiene Y ya Realmente La volvería a ver Más de una vez Y creo que no había Estado igual de emocionado Más que con la de Caballero de la noche Pues yo si le voy a poner Calificación No es una película Que me muera Por volver a ver Pero no tendría Problema en hacerlo Si me invitan En especial No me encantó No me fascinó Pero si me gustó Bastante Y si la considero La mejor película De superhéroes De este año Por mucho Que me duela Porque yo soy fan De Marvel Así que la película Le voy a poner Un bonito 7.5 Bien merecido Para esta película Algo que se me olvidó Decirles Es de que la vayan A ver en IMAX Ya que está Lavada Completamente En ese formato Pero véanla Es una película Que Absolutamente Recomiendo el canal Y ya sin nada más Que comentar Pues hasta aquí Llega el video De esta semana Si les gustó No olviden comentar Compartir Dar manita arriba Suscribirse Y seguirnos En nuestras redes sociales Facebook Instagram Y por supuesto Aquí YouTube Para nuevo contenido Como dicen Hola a todos La campanita Activen la campanita Ah si La había metido por completo Yo no la uso Yo soy Dala Fonseca Damián Jiménez Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye bye Y ojalá venga el niño David No Me cague PLEASE